Matinal 23 de junio. ¿Quieres gozar de la vida? Aprendiendo a gestionar nuestras emociones, tenemos menos enfermedades. Marían Rojas Estape Carl, un pastor que tomaba tres medicamentos diarios para la presión, visitó al doctor, tras haber consultado a varios doctores que no habían logrado ayudarle. Lo primero que hizo el doctor Colbert fue tomarle la presión, 220 sobre 160, alarmantemente elevada. Lo segundo, sentarse a hablar con él. Cuando le diagnosticaron presión arterial elevada, ¿estaba viviendo alguna situación emocionalmente estresante? Le preguntó. Carl le explicó que acababa de perder su trabajo como pastor. La iglesia que dirigía se había dividido y un grupo de hermanos habían sido muy duros con él. Ese grupo había tomado finalmente el control y él se quedó sin empleo. Carl no había logrado perdonarlos. ¿Y no has pensado que perdonarlos es para ti una necesidad médica? Le indicó Colbert. Como volcán en erupción, Carl dijo un grito que se oyó en el consultorio entero. Sentía odio hacia aquellas personas que habían empañado su reputación. Pero solo con haber sacado a la luz sus emociones encerradas, sintió calma. Entonces, comenzó a expresar palabras de perdón. Veinte minutos después, su presión había bajado a 130 sobre 100. Para nadie es un secreto que existe una relación entre emociones, lo mental y enfermedad, lo físico, nuestro cuerpo. Dios nos ha creado así, con cuerpo, mente y espíritu. Y aunque no todas las enfermedades tienen que ver con emociones negativas mal gestionadas, algunas sí. La ansiedad, la tristeza, la ira o el odio descontrolados causan problemas cardiovasculares, hipertensión, taquicardia. Reducen las defensas, produciendo fatiga, infecciones, alergias e incluso cáncer. Afectan al sistema nervioso, generando migrañas o tensión muscular. Roban calcio a nuestros huesos, la temida osteoporosis. Dificulta la memoria y el aprendizaje. Crean problemas gastrointestinales, úlceras, diarrea y nos envejecen prematuramente. La buena noticia es que puedes hacer mucho por quitar el tapón que contiene todas esas emociones tóxicas. ¿De verdad vale la pena enfermarse o llegar a morir por el daño emocional que otros nos han infringido? ¿Por qué esperar a un terrible diagnóstico para comenzar a vivir en paz? Como dijo Cervantes, la felicidad no se da en la posada, sino en el camino. La felicidad es una manera de vivir. Tiene que ver con cómo decido cada día encarar las circunstancias y gestionar mis emociones. Eso es. Por supuesto, si quiero gozar de la vida. Si no quiero, basta con tomar ninguna decisión y seguir malviviendo. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Salmos capítulo 34 versículo 12. Esto es nuestro matinal del 23 de junio. Esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros. Comenta, comparte en tus redes sociales favoritas y conviértete en un instrumento de transformación masiva de vidas. Bonito y bendecido día para ti. Y gracias por hacerte sistema de cambio parte de tu crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!